Ya conseguimos el permiso para ponerlo. ¡Tres! Pero con una condición. Que tenemos que trabajar unidos, en armonía y en equipo. Eso sí va a estar muy difícil. Eso depende de ustedes. Así que los espero luego de la comida con adornos, luces... Nos vemos en el instituto después de comer. Para ayudar a poner el árbol de Navidad. Tengo un plan estilo T. Si el coche de Ana ve esta velocidad, mi Hot Wheels lo puede superar fácilmente con el impulso de propulsión a chorro que le daré. ¿Qué haces? ¿Quién es la niña más bonita y la mejor hermana de todo el mundo? ¡Yo! Y como buena hermana que eres, necesito que me ayudes a hacer el reto Hot Wheels de hoy. ¡No! Mi mamá ya te dijo que no experimentes conmigo. Te prometo que no es un experimento. Solo necesito que me ayudes a hacer el reto Hot Wheels de hoy. ¿En serio? Sí. El reto Hot Wheels de hoy es una demostración que un pequeño coche puede ir a la velocidad de un rayo. ¿Cómo crees que tu carrito le va a ganar a mi coche Barbie? Eso hasta yo lo sé. Bueno, eso lo veremos. El piloto René toma la delantera en su pequeño bólido Hot Wheels. La piloto Ana no se quiere quedar atrás y le pisa el acelerador. Ninguno de los dos se dé, pero solo puede haber un ganador. René, es hora de que te lleve a la escuela para que ponga en su árbol de Navidad. Se me fue el éxito de las manos. Y yo que ya estaba saboreando la gloria del triunfo. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio bomba! ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Ra! 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 ¡Hola, Aurora! ¡Ay, pero qué bueno que se animaron a venir! Miren, miren. Ahí está el árbol. ¿Qué tal, eh? Está muy padre, maestra. Ajá. Muy grande. Ajá. Nosotros trajimos luces y esferas. Ah, bueno, pues entonces, vamos, 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 vamos. ¡Ah, ahí está! Ahora que estamos todos juntos, a trabajar. Dense en la mano para trabajar en equipo. ¡Ay, mmm, dense la mano! ¡Ah, sí me encanta el espíritu navideño que nos inunda el día de hoy! Así que vamos a trabajar, señores, a trabajar con energía y con vitalidad. ¿Por qué quisiste que viniéramos a poner el árbol de Navidad junto con estos ñoños? Porque nos dan puntos extra santa y los reyes magos. Es una obra de buena caridad. Eres un genio. No sé. Sé que es difícil decir que soy irresistible, pero ¿por qué esa cara de pocos amigos? Es que alguien sacó mi Barbie de mi locker y todavía no lo encuentro. ¿Quién haría eso? Seguro alguien que te quiere molestar. ¡Nosotros nos fuimos! Ver para creer, la pandilla de los M y la pandilla de los T, juntos. Pero eso no será por mucho tiempo. ¡Ay, no, no! ¡Sí, sí! Les voy a dar... ¡Aquí abajo! ¡Ay, mamá! ¿Prefecto Casimir o buen rostro? Sí, así me llamó. Venimos a inscribirnos al concurso. ¿Ya ves? Dije que iba a funcionar. A ver, a ver, a ver, a ver, jovencito. Deme esto, deme esto. Demelo, démelo, démelo. Chiquitos estos. Ya no somos chiquitos. Chiquitos los bebés que los cargan sus mamás. Sí, nosotros dormimos solito y con la luz apagada. Aquí, en Timbuktu, ustedes son chiquitos. Los chiquitos. Y como son los chiquitos, van a ser los borreguitos en la pastorela. Instituto Unión, ¡nos vamos de paseo! ¡Paseo! ¡Ay, abuelita y hoyguita! ¡Cómo te extraño! ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Que lo viene persiguiendo la mamá de su cuerpo! ¡A ver, tome! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Qué fue eso? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? A ver si se me les compuso la marcha, el motor, la batería. Voy a tardar un buen rato en arreglarlo. Pero estaciona esa carcacha donde puedas, por favor, inmediatamente. ¡Ay, director, director! ¡Hay que bajar a los niños antes de que les pase algo! ¡Primero mujeres y niños! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Hay que bajar a los niños! ¡Eso es! ¡No se preocupe! ¡Maestra Aurora! ¡Yo lo protejo! ¡Pase que si miro dónde está! ¡Ay, acá aquí tan chiquito! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Yo no se preocupe! ¡Yo la protejo! ¡Yo traigo a los alumnos! ¡Ustedes vayan! ¡Sí, sí, profesor! ¡Su atención! Viajes Don Cayetano les da la más cordial bienvenida y les anuncia que su transporte se acaba de echar a perder. Por lo cual, estoy seguro que Don Cayetano se va a llevar un reporte de mi parte. Bueno, chicos, ahora yo vine preparado y traje esta es la pose. Vamos, sigan las luces, sigan las luces, muchachos. ¡No, no, no! ¡Sigan las luces, sigan las luces! ¡Sigan las luces! ¡Sigan las luces! ¡Por acá! ¡Vénganse por acá! ¡Sigan las luces! ¡No hasta allá! ¡Ah, es al revés, es al revés! ¡No, es al revés, al revés! ¡Al revés, al revés, por favor! ¡Al revés, vengan para acá! ¡Eso es, sigan, eso! Por favor, avancen, avancen. ¡Ah! ¡Sigan de regreso, chicos! ¡De regreso! ¡Cuidado, hija! ¡Cuidado! ¡Sigan de regreso! ¡Usted está reportado por el chico! ¡Lala, lala! ¿Qué podemos hacer? Estoy muy aburrido. Tú no te preocupes. Yo siempre vengo preparado. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ha salido de la pista! ¿Cómo puede ser? ¡Oh! ¡No vale! ¡Perdón! ¡Venga, ratito! ¡No, que no, que no! ¡Repítete a ver! ¡Repítete! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, ahí está! ¡Y! ¡No puedo creerlo! ¡Salvaste! ¡Tierra de globos! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la cara no! ¡Qué es patrimonio nacional! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Mieguito! ¡Mieguito! ¡Corran! ¡Porque los agarro! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Perfecto! ¡Leyball! ¡Guerra de globos! ¡Prefreto Casimiro! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mi uña! ¡Ah! ¡Mientras todos huyen de mí, yo doy paso a mi plan final no por favor no seas cruel no lo hagas cállate no por favor no adentro m menos t igual a hay dos noticias una buena y una mala la buena es que don cayetano ya arregló el camión y tenemos que irnos y hay otra cosa que es muy triste pero muy contento quiero agradecerles de todo corazón este viaje tan hermoso tan inolvidable que han hecho para mí los quiero mucho muy bien ahora vámonos que se nos hace tarde muchachos con cuidado primero las damas niños hoy de veras arriba 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 ojo las agujetas arriba ay 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 gracias director Don Cayetano ¿Dónde está Casimiro? ¿Dónde está Casimiro? Lo dejo para adentro Acelera el chofer, acelera el chofer Que lo vienen persiguiendo a la mamá de su mujer Con el goma de cofé y el hilo de cofé ¡Cállense! Ahora que llega Navidad voy a pedir mi carta a Matel al Estrellano Que una linda mami que se le pueda dar de comer Y yo, unos dinosaurios de Imaginex Pero hay tantos que me gustan que no sé cuáles pedir La verdad el paseo estuvo increíble ¡Guau! ¡Qué padre muñeca! ¿Esto ya? ¡La Barbie de Nati! ¡Se los dije! Las niñas de la pandilla T se robaron la Barbie de Nati Son una bola de envidiosos que no les importa la felicidad de los demás Ahora sí se pasaron ¡Ya! ¡Dejen de molestarnos! ¿Saben qué? Nosotros somos los mejores amigos y la mejor banda musical En el concierto les vamos a poner en ridículo Todos van a saber que la pandilla M es la mejor Gabi, a ver hija ¿Tú tomaste la Barbie de Nati? Maestra Aurora, se lo juro Por el honor de los T Nosotros no queramos la muñeca de Nati Lo sé, Iván, es crío ¡Bandilla T! Nati los tachó de rateros Y eso, eso es una acusación muy seria Sobre todo injusta Así que si hablamos de justicia Lo justo sería tomar revancha Tal vez, digo, no sé Digo, sí, ya saben, tal vez Tal vez si ustedes espiaran En los ensayos a los M Podrían escuchar su canción Tal vez puedan copiarla Así que a la hora del concurso Yo, como honorable miembro del jurado Puedo influir Para que ustedes, los T, sean los ganadores Ya no puedo más Estoy muy cansado Para la próxima le pido a Cami Que me guarde mi guitarra en su casa Seguro fue por la desmañanada de hoy Ay, no exageres, Gerardo No es para tanto Ya sabíamos que si entrábamos al concurso Tendríamos que sacrificar Sábados y tardes para ensayar Hola, chicos ¿Cómo están? Bien, gracias Ya sus amigos los están esperando para ensayar ¿Está bien? Ay, sí, así es de exagerado Luego se le pasa Este es el lugar que estaba yo buscando Qué tranquilidad Alejado de tantos niños Escandalosos 10.30 ¿Estará muerto? Mejor le habla a su mamá Ay, ¿cómo crees, ma? Siempre es así de exagerado Tócalo Voy a ver quién es Mira, de veras no respira Mira, de veras no respira Y, de veras no respira